Hola de nuevo, en este nuevo vídeo os vengo a hablar sobre el proceso de empoderamiento El empoderamiento es esa palabra controvertida que cuando la hemos escuchado por primera vez a los profesionales nos ha chirriado un poco ¿Por qué? Porque hemos creído que cuando una persona estaba empoderada era aquella persona que se situaba a un nivel superior frente a otras Pero ni mucho menos, desde el enfoque centro en familia lo que nos viene a decir es que una persona empoderada es aquella persona que puede controlar su vida e impactar en su bienestar, en su calidad de vida familiar o personal Es aquella persona que puede desarrollar cuatro capacidades o habilidades Concretamente es aquella persona que es capaz de desarrollar nuevas habilidades en un proceso Es capaz de generar la capacidad asertiva, es decir, que sabe decir lo que le gusta y lo que no le gusta Que es capaz de gestionar sus propios recursos tanto internos como externos Y la cuarta tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones informadas Cuando una persona tiene una gran habilidad y una gran potencialidad en estas cuatro capacidades Estamos diciendo que la persona está empoderada Este es el trabajo que tenemos que hacer los profesionales Desde el enfoque centro en familia Acompañar a las familias en desarrollar estas cuatro capacidades Cuando hablamos de empoderamiento Tenemos que entender que no es algo estático Sino que es algo dinámico Que puede evolucionar a lo largo de la vida de las personas y la familia Sobre todo tiene que ver con la capacidad que tengan de potenciar estas cuatro capacidades Que anteriormente hemos mencionado Si nuestra intervención impacta en estas cuatro capacidades que tienen las personas y las familias Podremos conseguir que tengan una mayor percepción en su toma de decisiones Una mayor capacitación y por tanto sentir que tienen un mayor control de sus vidas Cuando hablamos de que una persona está empoderada Tiene que ver que tiene el control de su zona de influencia ¿Cuál es su zona de influencia? Pues cuando con sus recursos personales Internos tanto externos Es capaz de resolver o alcanzar sus objetivos y metas Si precisa en algún momento de otros recursos De una tercera persona Entonces la toma de decisión será compartida Esto es lo que pasa muchas veces entre la persona con discapacidad y su familia En el que algunas veces para alcanzar la persona algunos objetivos, sueños o metas Tiene que compartir la toma de decisiones con la familia Por tanto nuestro trabajo no es tanto posicionarnos hacia la persona o hacia la familia Sino que nuestra intervención está focalizada en fortalecer la relación entre estos dos miembros Que tengan una mayor comunicación efectiva Y que puedan llegar a acuerdos Para que compartiendo sus recursos personales puedan todos ambos alcanzar su bienestar y su calidad de vida Por ello el trabajo del enfoque central en la familia empieza desde la personalización Desde lo individual Nunca podemos empezar desde lo colectivo Tendríamos que acompañarles primero a identificar cuáles son esas fortalezas Que ya hemos visto en vídeos anteriores Sus puntos de mejora Y acompañarles a desarrollar estas cuatro capacidades De esta manera estamos acompañando A empoderar a las familias dentro de su zona de influencia Nosotros los profesionales también nos tenemos que empoderar Pero dentro de nuestra zona Nuestra zona de influencia Que tiene que ver con aquellos conocimientos Que nosotros tenemos que tener en cuenta Y poner encima de la mesa para apoyar y acompañar a las familias En su toma de decisiones informadas De esta manera podremos aportar realmente Influenciar en su empoderamiento Y conseguir que tanto familia como la persona Puedan alcanzar realmente sus proyectos de vida Si deseas tener más información sobre este aspecto Pues te recomiendo que veas el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!